¡Guanaré! 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 Este amor es tan loco, este es mi consentida, que lo tengo a todo el mundo, sí, 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 este amor es tan loco, este es mi consentida, que lo tengo a todo el mundo. Cualare, 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 Cualare ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Mi chiqui y mi Guadalai dice! ¡Guadalai! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.